¡El dictamen de un life! ¡El dictamen de un life! Hola que tal, bueno pues estamos en esta gala de moda Primavera-Verano 2016 en donde 5 diseñadores veracruzanos se han unido junto con el centro de estudio que está, pues para apoyar mi candidatura para Rey del Carnaval 2016 muy contento, muy agradecido con toda esta gente que viene a apoyarme para cumplir este gran sueño de ser el Rey del Carnaval 2016, quiero agradecer todo el apoyo de mis amigos de la prensa obviamente del dictamen a la familia de Malpica, muchas muchas gracias por todo el apoyo que le están dando a esta candidatura de Paco Morales, candidato a Rey del Carnaval 2016, ¡suerte! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!